Bueno mi gente, aquí estamos con el Ruso Miranda en su gimnasio en Miami, en el Doral. Ruso Miranda, semana de pelea, pelea grande. Canelo, Golovkin 3, Canelo vs Triple G 3. ¿Cómo ves esa pelea? Bueno, gracias señor Piquinho por estar aquí. Tremenda pelea, una pelea que muchos piensan que Golovkin va para matadero. Yo no lo veo, así señor, estamos hablando de un tipo que nunca ha tocado la lonja, que físicamente siempre viene óptimo. Y es una pelea que no va a ser un knockout con ninguno de los dos. Una pelea que se va a ir a la distancia, posiblemente moviéndose más del estilo del Canelo, que está trabajando mal los ángulos, está trabajando mal las salidas. Un poco más de movilidad que el consejo de Golovkin. Puede ser que gane la pelea por decisión. No pienso que ninguno de los dos va a tocar la lonja. Golovkin siempre se prepara bien para las peleas. Tiene 40 años, pero 40 años bien trabajado en su consejo. ¿Alguna vez Golovkin ha sido bien dañado? No. ¿Alguna vez ha estado en grandes problemas? No. Vienen de una triología, de dos peleas antes, está la triología de la tercera pelea. La primera para mí que la ganó Golovkin por completo. La segunda podemos dar empate. Se fueron unos para Canelo, el otro para Golovkin. Esta es la decisiva. Sigo pensando también que esta pelea va a ser mucho mejor que la de Vigor Canelo. Golovkin viene de pelear con un gata, que no es un peleador fácil. Es un peleador súper, súper físico. Peleó en Japón. Y todos sabemos que Canelo viene de una gran derrota. Gran derrota porque lo vaciamos con Vigor. Claro, señor. Ahora, Ruzo, vamos a empezar con Golovkin en el sentido que va a pelear en una nueva división. Ocho libras arriba. ¿Cómo se prepara físicamente Golovkin para este cambio? Espectacular para Golovkin, para el campo de Golovkin que haya subido las 8 libras. ¿Por qué? Cuando vamos teniendo más edad, la densidad de los huesos pesa más. Con esta división vamos a ver posiblemente un mejor Golovkin que son los 60 libras. Él va cogiendo más edad. La perdera de peso no se asimila igual cuando tú vas subiendo la edad con el peso, etc. Entonces pienso que va a ser una muy buena división para él. Lo único que podemos hablar de esta división, entre comillas, es la altura. Pero Canelo no es un tipo alto tampoco. Incluso creo que Golovkin es más alto que Canelo. Así que pienso que ha sido una buena movida vikingo por la perdera de peso con 40 años. No se asimila igual que perder peso con 30 años. ¿Puede venir más fuerte Golovkin? Sí, definitivamente cuando miramos cómo va a venir Golovkin, va a venir mejor hidratado. No tiene que sufrir tanto. Vamos a ver posiblemente una versión de Golovkin que nos va a gustar mucho contra el Canelo. Que sabemos que el Canelo siempre físicamente se prepara bien. La última pelea que hizo con Vibor, 175, dijo que no fue preparado. Pero no, fue que no se preparó. Fue que no estaba ready para las 175 libras. Ahora, Canelo subió una división de 168 a 175 para pelear con Vibor. Él es un 168 bajito en 175 más bajito todavía. ¿Cómo va a ser la transición de vuelta ahora a 168 sin que esa subidera y bajadera de peso le pase factura? Bueno, la 175 para él fue un desastre total. La pelea que valió la pena que fue con Vibor se vio lento, se vio desconcertado por parte de la pelea, también por la técnica y lo que es Vibor como peleador. Pero yo pienso que fue un error. Y va a bajar a 168, que el 168 todos sabemos que es un peso muy, muy, muy bueno para él, un peso que se siente muy comfortable. Así que no pienso que va a haber ningún problema para Canelo. Va a bajar normal. Estuvo en la 175, no las asimiló, se vio fatal y tuvo que regresar a su peso original. Ahora, porque Canelo tampoco, como Golovky, quieren dar 160 porque ya los cuerpos ya no las asimiló. Ahora, hay gente como Jorge Ebro de Cerebro de los Deportes, el Beto, Ferreiro del Café Deportivo de Beto, que pronostican que va a haber un local feo y que es mi pareja esta pelea. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo va a ver el ruso Miranda? Yo tampoco estoy de acuerdo. Si ves lo que viene siendo Vibor, si ves lo que viene siendo Golovky, señores, no están muy lejos. Golovky tiene un... Golovky, la gente se olvida de lo que fue Golovky, que lo sigue siendo hoy. Golovky no ha perdido con nadie. O quizás contra Derechenko se le podemos dar la pelea que ella no. Que se vio un poco, pero volvemos a lo mismo. Yo sigo diciendo, vamos a ver una versión de Golovky, 168 libras, mejor que la de 160. Viene de pelear con Murata. No es un peleador fácil. Está haciendo su campo de entrenamiento. Si todos sabemos algo es que el kazajo se prepara bien. Y el kazajo es un tipo que nadie le ha puesto un problema. Nunca ha tocado la luna. No vamos a ver un nocao, como la gente lo está prediciendo. Para mí no va a haber nocao por ninguno de los dos. Va a haber una pelea mucho más técnica y más táctica. El canelo no va a salir a comerse a Golovky tampoco, porque sabe lo que trae el kazajo. Y viceversa. Una pelea que para mí va a ser mucho más pareja que Vibor. Revancha, Vibor, canelo. Vamos a empezar por ahí. Ahora, a los 40 años, ¿cómo preparar a alguien como Golovky? Que lleva más de 20 años boxeando, que ha estado en algunas batallas duras, que la edad ya pasa de 40. ¿Cómo se prepara ese tipo de boxeador físicamente, Rússi? Solamente es ajustar las cargas, un poquitico más de gimnasio, un poquitico más de movimiento explosivo en el gym, con las primas pesas, movimientos explosivos con pesas. Quizá la parte ya de endurance siempre la ha venido. Y ir ajustando solamente. Llevar la nutrición y el intake de calorías para penales en el año 68 por primera vez. Llevarlo bien. Y eso es todo. No hay tantos ajustes a un tipo de 40 años, sino simplemente los movimientos en el gimnasio de explosividad, acertarlo un poquitico más. Y eso es todo. Hacer ajustes con los movimientos de las cargas. Y en el caso de Canelo, que subió, bajó, ¿cómo lo preparas ahora? ¿Cómo le regresas más musculatura? ¿Cómo le gusta la velocidad de vuelta? El Canelo está bien en 168 libras. Es un peso natural, quiso hacer un invento en 165. No le dio a hacer lo mismo que hizo cuando él conquistó los tíndoles en 168. Los ajustes que tuvo que hacer. Solamente es bajar un poco más de peso. Siempre cuando subes y bajas, te vas quedando por ahí un poco perdido en el peso. Pero yo pienso que en el peso del Canelo no podemos estar de acuerdo que es 168 libras de aquí. No queremos ver un Canelo en 175, porque no le va a dar con muchos peleadores en la división. ¿Y cómo Canelo, siendo bajo el curso para 168, puede mantener esa fortaleza física? ¿Qué hace? Entrenando bien el gimnasio, entrenando bien, entrenando todo lo que viene siendo la proximidad, fuerza, la resistencia, teniendo un plan nutricional óptimo, es lo que siempre lo ha hecho. Todos podemos estar de acuerdo con el Canelo de una forma u otra de su dulcebo. Pero nunca podemos estar en contra del Canelo cuando se prepara bien para las peleas, señores. Siempre llega el último condición. Cosméticamente, visualmente, y también a la hora de dar lo que tiene que dar, se ha visto siempre súper bien. ¿Cómo, por qué lo vimos cansado sobre ya la última parte de la pelea con Vigor? 175 libras, aparte está peleando un tipo que lo está parando en sus besos. Y Vigor no es un tipo jamón, Vigor del campeón. Cierto que Vigor no tiene coaching power, que puede tener Arthur Bertheliff, que para mí sigue siendo el SA de la división. Pero Vigor tiene muy buen boxeo. Le manejó la mano adelante completamente con el jab. Increíble a Canelo que entraron tanto el jab en esos brazos largos. Y si Vigor quiere tener una pelea mejor que la que tuvo la segunda de él, tiene que ver muchos videos de Vigor. Utilizar la mano adelante, porque sabemos que Vigor tiene un jab muy poderoso, señores. Ahora, Russo, ¿dónde nos ha entrenado? R-17 Sport Performance. Aquí en R-17 Sport Performance, al lado de Dolphin Mall. Aquí, en la Casa de los Campeones, donde estrena el Bikingo Mantel.